Hola que tal mi nombre es Cleiber Peraza bienvenido a otro vídeo en esta oportunidad te quiero presentar dos trucos muy fácil útiles y sencillos para nuestro navegador la computadora si puedes ver aquí tengo dos iconitos con los que vamos a trabajar uno es un acceso directo para apagar la computadora y el otro es para cancelar el apagado de la computadora de que se trata el apagado de la computadora de un temporizador para que se apague automáticamente en un plazo de tiempo en el que nosotros queramos por ejemplo ponte que está subiendo un vídeo a youtube y el vídeo va a durar aproximadamente una hora o una hora y media encargarse en tu canal de youtube y tú por alguna razón necesita salir o algo y ok para no forzar la computadora porque pongo que va a salir y va a regresar después nueve horas cuatro horas seis horas que se yo y no va a ver nadie en tu casa que te apague la computadora cuando se termine de cargar el vídeo pues lo siguiente que puedes hacer es el vídeo se va a tardar en cargar tu canal en alguna hora y media tú puedes colocar que la computadora se apague en dos horas y media para que para que de ese modo se haga cargo el vídeo se cancele la cuestión y eso o también puede servirte para otra cosa no sé pues éste puede estar viendo algo o cargando un vídeo un programa descargando un programa comprimiendo una carpeta descomprimiendo el archivo real raro comprimiendo el archivo raro y se va a tardar un determinado tiempo o tú calcula más o menos cuánto se va a tardar está de renderizando un vídeo x cualquier cosa y tú haces esta operación que te voy a enseñar hoy es un truco fácil sencillo bastante útil muy poco yo lo uso pero es muy útil bueno aquí empezamos siempre puedes a ver aquí digamos que este es el título de lo que estoy haciendo aquí abajo sale una dirección que es para apagar para crear un acceso directo tiene que hacerlo pasa exactamente como te como estoy haciendo yo para que te salga bien ok vamos a copiar exactamente esto que es hombre aquí ok vamos al escritorio y la moda al clic derecho en nuevo como si empieza a crear una carpeta te vas a crear un acceso directo aquí tenemos nuestro acceso directo te va a salir esta ventana aquí o una similar y le vas a dar clic derecho y pegar va a pegar el código allí y abajo le va a siguiente y le vas a dar finalizar y aquí tenemos un acceso directo que es apagar le puedes cambiar el nombre también dándole clic derecho para saber que cuál es y le vamos a colocar ya que ya tengo uno apagar ahí vamos a colocar este que apagar 10 y vamos a crear otro acceso directo con el link abajo que dice no apagar de aquí de la s hasta la copiamos y repetimos el proceso nuevo acceso directo pegamos lo que copiamos siguiente finalizar y vamos a colombiarle el nombre a colocarle ahora no y aquí tenemos los dos acceso directo apagar que es que es el mismo no no apagar ok para no perder no porque como tengo ya está creado por ponerle mismo nombre ahora para cambiarle el icono y ponerle uno exactamente como los que tengo yo si gusta si sabe otro medio de cambiar el icono pues lo utiliza vamos a darle aquí al primero donde dice apagar le damos a clic derecho vamos a irnos a mis propiedades en propiedades le damos aquí abajo donde dice cambiar icono como no tenemos nos va a salir esto puede que si pueda que no le da aceptar lo importante que te lleve esta carpeta y podamos buscar el otro icono que yo lo tengo por aquí selecciono este aceptar aceptar y aquí lo tengo y aquí lo tengo yes y no ok vamos a colocarlo por aquí arriba aquí ahora vamos así mira si yo le doy un clic o doble clic a yes o sea apagaramos a mi icono lo que ya tenía hecho y yo le doy clic en apagar míralo como aparece aquí abajo que dice está a punto de cerrar la sesión windows se apagará en una hora cuarenta y un minuto ok si yo le doy al no apagar mira como aparece ahora se ha cancelado el cierre de sección programado ok si yo le doy aquí arriba como tengo los mismos va a iniciar que se apaga en un minuto cuarenta y uno y si le doy aquí al no se va a cancelar ok bueno ahí no se canceló o si vamos a prenderlo otra vez espera que se quita aquí vamos a quitarlo y ok funcionan perfectamente lógico lo que acabo de crear ahora otra cosa que te quiero explicar aquí para que tú controles el tiempo que quieres el tiempo que quieres va aquí después de la t después del guion t ve que está un numerito aquí 500 8500 y va jugando únicamente con estos números para que lo coloque es el tiempo de que se apague esto vienen siendo segundos entonces si por lo menos yo le cambio el ante el 8 le pongo un 1 a 18500 esto no lo haga aquí en la carpeta esto puede bien hacerlo aquí en el el icono directamente le doy clic derecho propiedades aquí está el código que copiamos verdad entonces de aquí mismo vamos a suponer ante el 18 la de adelante del 8 perdón le agrega el 1 y le das a aceptar ahora vamos a hacer una prueba para que veas si le deciden apagar el que ya tenía hecho sale que se apagará en una hora no perdón una hora no en 141 minutos tienes que ir más o menos sumando cada hora atrás de 60 minutos aquí vienen siendo dos horas y 21 minutos en que se va a apagar ok voy a cancelar para que no se apague ahora vamos a utilizar este que acabo de modificar con más tiempo le voy a dar clic y ahora ves como se va a apagar en 308 minutos o sea más tiempo lo voy a cancelar si ya quiere que la computadora se apague en un periodo corto ponte no se está viendo un vídeo o una película y te está dando sueño pero si vas a apagar la computadora tú se te va a quitar el sueño entonces te quedas en la cama viendo la película y como sabes que te vas a dormir aproximadamente como en 10 15 minutos entonces entonces baja propiedad le quitamos aquí el 18 y dejamos solamente 500 le vamos a aceptar y lo activo y entonces se me apagará en 8 minutos me está avisando windows como se apaga rápido entonces si se me apaga en 8 minutos puede que mientras tú estés viendo esa película ese vídeo aburrido te vayas a dormir en 8 minutos entonces no hay problema usted duerme y la computadora se apaga sola ok le voy a aquí cerrar voy a cancelar porque yo no quiero que se me apague y pues esto ha sido todo este escrito que tengo aquí se los voy a dejar abajo o bajito en el vídeo en la descripción en donde dice mostrar más si allí mismo ok se lo voy a dejar allí para que ustedes copien y hagan su icono de apagar y de cancelar el apagado pues esto ha sido todo espero le ayude sea útil como siempre un millón de gracias si te gusta el vídeo le das like compártelo déjame un comentario gracias y a a a Gracias por ver el video.